La vida es un cambio constante y en la mayoría de las ocasiones lo que nos depara no estaba ni mucho menos en el guión inicial. Por eso es tan importante atreverse con todo y perder el miedo a enfrentarse a cosas nuevas y diferentes. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Teresa Perales, una mujer que se ha atrevido con todo muchas veces a lo largo de su vida y de su carrera deportiva. Teresa Perales, la atleta más laureada de España. No sé si sabes cuántos premios tienes. Eno. Yo te lo voy a decir, son casi 100 entre mundiales y Juegos Paralímpicos. ¿Cómo se consigues? Mucho esfuerzo, muchos años de sacrificio, de no rendirte e intentar mantener la motivación siempre a tope porque, bueno, parece que llegar también influye un poquito la suerte, pero mantenerte en el tiempo ya es cuestión de mucha fuerza de voluntad. Supongo que en algún momento de tu carrera se te habrá pasado por la cabeza, bueno, lo dejo. Sí, sí. Más de una vez. La verdad es que es natural el que te surja la duda de volveré otra vez a competir, volveré a estar bien o incluso pues siendo madre. Tienes esas historias, esas paranoias mentales que, bueno, te hacen plantearte el retirarte. Pero el éxito no es ganar la medalla de oro, la de plata o la de bronce. El éxito es, perdóname la expresión, pero haber tenido las narices de intentarlo. Hablas muchas veces de ganas, de pasión, pero creo que no siempre fue así. El deporte no te apasionaba tanto, ni siquiera la natación. Ven conmigo porque vamos a ver algo que quiero que me expliques. Pues aquí estamos Teresa en tu medio natural. Lo hemos traído metafóricamente la piscina hasta aquí, pero con 20 años creo que no te gustaba mucho nadar, ¿no? ¿Cómo te lanzas? Realmente me lanzo de casualidad, porque si lo pensamos, el agua no es el medio natural para las personas. Y yo esto lo había pensado siempre. A mí me costaba un montón el nadar, porque no coordinaba nada bien, las piernas, los brazos, la respiración. Es que es muy difícil. Y luego, bueno, pues me quedé en silla de ruedas y en el verano estábamos en un apartamento, había una piscina chiquitita. Mi madre dijo, venga, tírate al agua. Y yo, mamá, pues es que no me puedo ni mover. Y me tiré con un chaleco salvavidas. Y entonces descubrí esa libertad que te da el agua, que tiene esa magia de que todo el mundo tiene cabida dentro del agua y casi todos flotamos. Y entonces me encantó. ¿Cómo afrontas el mayor cambio que hay en tu vida? Bueno, ese me costó. Me costó. No te puedo decir, pues me costó un año. No lo sé. Poco a poco me fui acostumbrando a la idea de estar en la silla de ruedas, a ver que me levantaba todas las mañanas y me miraba los pies, a ver si se movían. Y claro, tienes esas rutinas que tienes adquiridas y en el momento en que dejas de hacerlas es cuando has pasado a la siguiente etapa de tu vida, cuando ya aceptas y realmente empiezas a vivir de nuevo. Y entonces es cuando descubro que, bueno, que se puede vivir con una silla de ruedas, con una discapacidad, que depende mucho de ti también, cómo te muestras a los demás para que los demás te traten como tú quieres que te traten. Y que ese cambio no tiene por qué ser el mayor drama del mundo, sino que una circunstancia que te va a acompañar para siempre, pero con la que vas a poder convivir perfectamente. Oye, está claro, Teresa, que los frenos, las barreras, nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Y tú no te has conformado con ser una súper atleta de élite, sino que hay más, ¿no? Sí, vamos. Y aquí vemos parte en este set de lo que también has hecho, además de nadar y estar todo el día en el agua. Cuéntame, Teresa, tú eres deportista de élite, pero es que además te has atrevido con la docencia, el coaching, has llegado a ser actriz. ¿Te queda algo? Supongo que sí. Lo tengo que pensar, pero todavía no saldrán paracaídas. Es algo que tengo pendiente, pero estoy segurísima de que lo haré. ¿Quiénes han sido y son tus apoyos a lo largo de tu carrera? Realmente tiene mucho peso los apoyos que tienes, ¿no? ¿Qué empresas están detrás de ti? ¿Te están acompañando en el camino? Pues en mi caso tengo la enorme suerte de poder decir que hace dos años empecé en el Team Visa o CaixaBank, por ejemplo, que es patrocinador del Comité Paralímpico Español. Bueno, gracias a ellos puedo hoy todavía decir que sigo entrenando, que sigo compitiendo y que sigo soñando con volver a ganar medallas en Tokio. Eso en los consejos profesionales, pero en los personales, ¿quiénes te han dado los mejores consejos? ¿Quiénes han sido tus apoyos? Bueno, los apoyos de la familia dentro del núcleo, dentro del entorno más cercano, pues es donde realmente donde tienes lo más importante, ¿no? Pero he de decirte que he tenido muy buenos consejos en mis entrenadores y he tenido, por ejemplo, pues de mi primer entrenador que me dijo, mira Teresa, tú mantente siempre humilde, siempre sé consciente de que te pueden ganar. Son tantos los factores que influyen en el último momento que tienes que estar alerta y que hay que dar siempre el do de pecho. Así que yo intento siempre ser humilde sabiendo que puedo cometer muchos errores y que los errores desde luego me hacen persona. Yo te agradezco, Teresa, toda esa energía positiva y ese optimismo que nos has trasladado hoy. Gracias por contarnos tu trayectoria. Muchísimas gracias, un placer, de verdad. Sin duda, un ejemplo de valentía y coraje que nos inspira para afrontar los grandes cambios que pueden llegar a lo largo de nuestra vida. En estos tiempos de adaptación constante, en los que tenemos que aprender nuevas formas de hacer las cosas, tener además una actitud abierta y positiva también en las pequeñas rutinas, es clave en nuestro día a día para atrevernos con ellas. Hoy el profesor Xavier Puig nos hablará de cómo gestionar nuestras finanzas en el mundo digital y nos dará las claves para lanzarnos a ello de forma más segura y con confianza. No te lo pierdas.